Ahí está bien. Eclesiastes capítulo 1, libro de Eclesiastes capítulo 1, verso 12 en adelante, donde el escritor dice, yo el predicador, habla el rey, este es Salomón, y él mismo se autotitula a sí mismo el predicador. Entonces dice, yo el predicador fui rey sobre Israel. Entonces como fui rey y tenía la capacidad de hacer todas las cosas que yo quisiera, entonces yo presté atención a mirar todas las cosas y a buscar la sabiduría de todas las cosas, saber la necedad de todas las cosas. Dice, y yo vi que todos los hombres tienen un penoso trabajo dado debajo del sol y veo que para los hombres su trabajo le es penoso, le es una carga. El trabajo para ellos le es como algo feo, horrible. Yo veo que si bien hacen cosas lindas, cosas bonitas, pero para ellos es algo muy trabajoso para eso. Por eso dice, mire, todas las obras que se hacen debajo del sol, y yo vi que todo ello es vanidad y es que es aflicción de espíritu. Entonces el trabajo para el hombre se le hace una aflicción, una aflicción en lugar de ser algo bueno parece como que es algo gravoso. Y eso era así, eso era así, porque había una maldición. Había una maldición. Cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 18 y 19, cuando el Señor habló con Adán después de su pecado, él le dijo así, espino y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás. Entonces se hace el buscar el pan, el buscar el alimento, el buscar el dinero, en la persona algo trabajoso, algo que le causa aflicción. Si no puede trabajar, no puede comer. Entonces tiene la necesidad de trabajar y el trabajo es un penoso trabajo a causa justamente de la maldición. Porque el Señor le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer. Antes que el Señor maldijera y dijera esto, el hombre no era trabajoso su trabajo. Él estaba en el huerto del Edén, comía de los frutos de los árboles. No era algo trabajoso hacer lo que tenía que hacer, sino que era algo agradable. Pero después de la maldición, después de la maldición que fue echada a causa del pecado, entonces el trabajo ahora se volvió algo pesado, algo desagradable, algo que uno quisiera vivir sin trabajar. Pero ¿cómo hace para alimentarse? ¿Cómo hace para sustentarse si no trabaja? Por eso hay un pasaje donde dice, el que no quiere trabajar, bueno, no coma. Entonces la necesidad de comer lo va a llevar a trabajar. Pero el trabajo se le vuelve algo penoso y se le vuelve algo gravoso y se le vuelve que con el sudor de su frente tiene que comer y se vuelve una aflicción, una angustia. Por eso es que Salomón miró y dijo así, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí que todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Todo le causa al hombre aflicción de espíritu, vanidad. Todo le causa al hombre pesar, angustia y tiene que comer pero tiene que trabajar. Si no trabaja, no puede comer, entonces tiene que ir a trabajar. Pero el trabajo, levantarse temprano, viajar, estar ahí, entonces se hace un penoso trabajo. Y es lo que Salomón miraba. Miraba a los hombres, miraba su trabajo, hacían sus casas, hacían sus cosas, pero veía la aflicción que le causaba todo el trabajo que ellos hacían. Por eso él dice, yo di mi corazón a inquirir con sabiduría todo lo que se hace debajo del sol y yo veo que es un penoso trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Un penoso trabajo. Entonces nadie quisiera trabajar, pero la obligación nos lleva. El que se une en matrimonio sabe que tiene que trabajar porque tiene una boca que mantener, hay ropa que comprar, elementos que tiene que adquirir, no se lo regalan, lo tiene que adquirir, eso lo lleva que tiene que trabajar, el trabajo es fastidioso, pero si no trabaja no tiene para comer él, no tiene para comer su mujer, vienen después los hijos, se agranda el gasto, entonces necesita trabajar más todavía porque es mala salida que la entrada, entonces es un penoso trabajo. Entonces dijo el predicador, vi este penoso trabajo que tienen los hombres, el que entró en el lazo del matrimonio sabe que tiene una responsabilidad con su mujer, con sus hijos, no solamente hermano, su mujer, sus hijos, dónde van a estar, dónde va a vivir, con qué se va a cubrir, qué es lo que van a comer y todas esas cosas. Entonces dice el predicador, es un penoso trabajo para el hombre, un penoso trabajo, traer los alimentos, ir a buscarlo, qué trabajo, tener que ir a trabajar, ojalá me saque la lotería. Entonces lo que Salomón dice es justamente a causa de la maldición, porque antes de eso en el huerto del Edén no era un penoso trabajo el hacer algo, la Biblia dice que lo puso a Adán en el huerto del Edén justamente para que le enseñore de todas las cosas, mire, cuide, esté ahí. Entonces hasta ahí iba todo bien, pero hasta después del pecado, entonces ahí donde vino la maldición de la ley y el Señor lo maldijo y le dijo con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces hasta el día de hoy nosotros vemos a todos los hombres que se quejan. Son muy pocos los hombres que pueden decir a mí me gusta el trabajo que yo hago, no, yo me siento tranquilo en mi trabajo, son muy pocos, pero la mayoría de la gente, de las personas, se quejan por su trabajo, muchas horas de trabajo, muy pesado mi trabajo, el viaje, la vuelta, y se viven quejando, pero si no trabaja no come, tiene que trabajar. Entonces Salomón dijo este penoso trabajo, entonces parece ser como que el trabajo es algo penoso. Pero Jesús, Jesús en el libro de Juan capítulo 5, verso 17, cuando Él habló del Padre, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces habla del Padre y dice, el Padre trabaja. El Padre trabaja y no es un peso, no es una carga, no es una molestia, no es, sino que el trabajo produce alegría, porque su trabajo es ver cómo ayudar a los hombres, su trabajo es ver cómo suplir las necesidades de los hombres, su trabajo. Entonces el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabajo, y luego dijo, y yo trabajo. Pero el trabajo que hacía el Señor tampoco le era carga para Él, no era un peso para Él, sino que su trabajo lo hacía con alegría, su boca y su corazón rebosaba palabra buena, palabra debida. Entonces había una alegría en el trabajo, ¿qué le estaba haciendo? Porque era lo que Dios le asignó. Cuando Pablo habla de la ley, de la maldición de la ley, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, Pablo dice lo siguiente, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, cuando Cristo pagó el precio a nosotros y nos ha comprado, nos ha redimido de la maldición de la ley y de todas las maldiciones que vinieron sobre el hombre natural, es decir, los que han creído, hemos salido nosotros de esa maldición. Entonces nosotros los que hemos creído, tenemos que descubrir que la maldición del huerto del Edén, con el sudor de tu frente comerás el pan, eso ya no es para nosotros, porque hemos sido nosotros redimidos, y ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra visión en cuanto al trabajo que nosotros debemos de hacer, porque ahora el trabajo que nosotros hacemos para traer el pan a la casa, para ayudar a los hermanos y de diferente manera, ahora eso a causa del conocimiento tiene que traernos gozo en nuestro corazón. Nosotros no estamos bajo la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y nos redimió de lo que justamente el predicador decía, aflicción. Entonces para nosotros ahora ya no tiene que ser para nosotros el trabajo una aflicción, sino ser el trabajo para nosotros una bendición, bendición con la cual traemos la bendición a nuestro hogar, para nuestra familia y aún para ayudar a los necesitados. Entonces esa tiene que cambiar nuestra visión. No veamos el trabajo como algo, ¡uh! ¡Qué trabajo! ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡Uh! No, 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 no lo mire así como una maldición, porque ahora el trabajo para nosotros no es más una maldición, por cuanto Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que ahora nosotros tenemos que cambiar la visión del trabajo, no huir del trabajo, no quejarnos del trabajo, sino que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, según en el lugar donde estemos, tenemos que mirar y pensar, lo estoy haciendo para el Señor, lo estoy haciendo para el Señor. Y de ahí nos lleva a nosotros, a los que trabajamos, a hacer el mejor trabajo que todos los demás pueden hacer. Otros hacen el trabajo de mala gana, porque para ellos es fastidioso, pero para nosotros no. Nosotros ahora tenemos que mirar nuestro trabajo como que estamos trabajando para el Señor y eso nos tiene que llevar a hacer nosotros el mejor trabajo superior a todos los demás, porque ponemos todo nuestro esmero, lo estoy haciendo para el Señor, lo estoy haciendo. Entonces, como lo estoy haciendo para el Señor, lo tengo que hacer bien. Los cristianos tienen que ser conocidos por su forma de trabajar bien, correctamente, no así nomás, no, no, bien. ¿Por qué? Porque él se lo hace para el Señor. Entonces, Pablo dice, Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, de tal manera que lo que antes era fastidioso, oh, qué trabajo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ahora no, ahora nosotros ganamos el pan, no con sudor, con alegría, porque sabemos que es una bendición que Dios nos dio y mediante esa bendición Dios bendice nuestro hogar y podemos bendecir a otro. Entonces, tiene que cambiar el pensamiento. Es como el ladrón, el ladrón, ¿por qué va a robar? ¿Por qué no va a trabajar? Porque le resulta más fácil ir a robar que ir a trabajar. Entonces, va a trabajar, le resulta penoso, entonces él prefiere ir y robar. Ahora, cuando Pablo habla de esto, nosotros le leemos en Efesios capítulo 4, verso 28, el apóstol dice así, el que hurtaba, el que era un retrabajo, el trabajo, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, le dice, trabaje. ¿Por qué le dice ahora trabaje? Porque ahora ya no es más una carga, un peso, un fastidio el trabajar, ya no es más una aflicción de espíritu, sino que ahora nosotros cambiamos la visión y en lugar de ver el trabajo como algo pesado, tenemos que verlo como una bendición. Usted tiene que decir en su corazón, qué bendición mi trabajo, el trabajo que Dios me dio, qué bendición que es, no quejarse, uf, qué trabajo, uf, tengo, no, 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 nunca jamás ya se queje, hasta acá vivió quejándose, y el trabajo, y el trabajo, pero de aquí adelante, en adelante, al causa del conocimiento, de que hemos sido sacados de la maldición de la ley, entonces ahora tenemos que mirar nuestro trabajo como una bendición, una bendición de Dios que mediante nuestro trabajo nosotros alimentamos nuestra familia y podemos ayudar a otro, de tal manera que el apóstol dice, el que robaba, el que le parecía el trabajo, uf, tan fastidioso, bueno, ahora las cosas para ustedes cambiaron, el que hurtaba, no hurte más, sino ahora trabaje con sus manos, ahora trabaje, porque su trabajo le va a producir alegría dentro de su corazón, antes le producía fastidio, pero ahora le va a producir alegría dentro de su corazón, porque usted empieza a descubrir que lo que está haciendo, lo tiene que hacer como para el Señor, que si tiene que barrer, barre como para el Señor, si tiene que arreglar algo, lo arregla como para el Señor, y todo el trabajo que hace, lo hace como para el Señor, es decir, haciendo lo mejor, entonces cuando usted se esfuerza para hacer lo mejor en su trabajo, usted va a ver la alegría que va a producir dentro suyo, porque usted entra en un conocimiento que no está más debajo de la maldición, donde el trabajo es una aflicción de espíritu, sino que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que nuestro trabajo ahora produzca gozo dentro de nuestro corazón, alegría, alegría, entonces no diga más, qué fastidio el trabajo, no, ahora usted diga, qué bendición el trabajo que Dios me ha dado, qué bendición mi trabajo, qué bendiciones, gracias Señor, le agradezcale a Dios, gracias por el trabajo que me has dado Señor, porque mediante ello puedo mantener mi familia y ayudar a mis hermanos, gracias Señor, agradecido a Dios, entonces su actitud, su trabajo va a cambiar, no anda más gruñendo, enojado, malhumorado, no, porque ahora usted lo va a ver como una bendición, entonces su trabajo le va a producir alegría. Entonces Pablo dice en Efesios, el que hurtaba, no hurte más, listo, antes hurtaba porque era fastidioso el trabajo, estaba bajo maldición, pero ahora nosotros hemos sido quitados de la maldición y ahora para nosotros el trabajo es una bendición, no es una maldición, es una bendición y ahora el trabajo para nosotros no es una aflicción de espíritu, es una alegría, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor. Entonces el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno y luego dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad, entonces la bendición del trabajo que Dios nos da, no solamente suple nuestra necesidad, sino que podemos nosotros ayudar a otro. ¿Cómo va a ayudar a otro el que no trabaja? Si no tiene, no trabaja, no quiere trabajar, entonces ¿cómo va a poder ayudar a otro? Porque para él es un fastidio el trabajo y es algo gravoso. Bueno, usted tiene que ahora cambiar su punto de vista y ver el trabajo como una bendición y no como una maldición. Cuando no teníamos a Cristo, el trabajo era una maldición. Ahora no, ya no es más, hemos sido redimidos de la maldición de la ley y ahora tenemos que cambiar de visión respecto a nuestro trabajo y agradecerle a Dios y dar gloria a Dios por el trabajo que tenemos. Si nosotros cambiamos nuestro pensamiento y lo que hablamos y bendecimos nuestro trabajo y le damos gracias a Dios por el trabajo y vamos a hacer nuestro trabajo como que lo hacemos para el Señor, lo hacemos para Él, usted va a ver cómo va a cambiar su humor y su estado de ánimo en el trabajo. Las cosas van a ser diferentes. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley, no estamos más bajo maldición. Entonces, como trabajamos, ahora nosotros podemos ayudar. Podemos ayudar para la extensión del reino de los cielos, podemos ayudar en la necesidad de nuestros hermanos, podemos ayudar y miramos. Así que el Padre está trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y luego añadió, y yo trabajo y nosotros también trabajamos. El Padre trabaja para beneficio de los hombres. Jesús, Él estuvo trabajando y trabaja para el beneficio de los hombres y nosotros también estamos trabajando y trabajamos para el beneficio de los hombres también. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Entonces, una cosa es el trabajo sin Cristo y otra cosa es el trabajo con Cristo. Nosotros nunca percibimos estas cosas y pensábamos que estábamos bajo la maldición de la ley, con el sudor de tu frente, ganarás el pan. Pero vamos avanzando y vamos descubriendo que ahora el trabajo para nosotros no es una maldición, sino que es una bendición. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, entonces sí era una cosa, pero ahora tenemos a Cristo y hay otras cosas espirituales. Eso nosotros lo podemos ver en el relato de Juan, capítulo 21 de Pedro. Mire lo que dice, yo se lo leo. Juan, capítulo 21, verso 12 en adelante, dice así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otro dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe lo que? Cuando usted va a pescar y se pasa toda la noche y ni siquiera se mueve un poquito el agua como para decir que hay un pez, no pescaron en toda la noche nada. Entonces ellos dijeron, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a hacer este trabajo y vamos, vamos a ir sin Cristo, Cristo no está ahora con nosotros, vamos nosotros a pescar me voy, dijo Pedro. Y dijeron los demás. Y bueno, vamos nosotros también, toda la noche pescando sin sacar nada. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no, a seca. ¿Vio? Cuando el asunto va mal y alguien le pregunta algo y usted está mal porque no pudo conseguir lo que quería conseguir, entonces su respuesta es a seca. No, no tenemos nada. Estaban malhumorados toda la noche, sin dormir, tirando las redes, sacando las redes, tirándolas, cansado de tanto tirar las redes, sin dormir toda la noche, llega amaneciendo y alguien le dice, ¿no tienen un pescadito? ¿no tienen algo para comer un pescado? ¿y qué le va a decir usted? No, dijeron ellos. ¿Tenéis algo de comer? No. Y él les dijo, echa la red a la mano derecha de la barca y hallaré. Entonces, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, mire lo que es cuando se hace humanamente el trabajo y otra cosa es cuando se hace el trabajo bajo la dirección de Dios. Cuando se hacen las cosas humanamente es algo cargoso, fastidioso, el trabajo sin Cristo parece como que es algo que nos causa mal humor. Pero nosotros miramos que bajo la dirección del Señor, ahora nuestro trabajo cambia. Antes, nosotros volvíamos fastidiados a nuestro hogar, pero ahora nosotros tenemos que volver con otro humor a nuestro hogar, de nuestro trabajo. Porque venimos de algo que ha sido una bendición todo el día, entonces volvemos con alegría a nuestro hogar. Hay personas que vuelven de trabajar y no se les puede decir nada. No se acerquen chicos, pónganse lejos de papá, ahí llega papá, cuidado, hay unos a otros, ni ni digan ni a, la boquita cerrada porque cuando viene papá viene bravo. Pero ahora las cosas tienen que cambiar. Porque sin el conocimiento de lo que dice el Señor, nosotros estamos bajo maldición, y si fui a trabajar, que trabajo, qué fastidio, qué malo todo, qué día trabajoso. Porque no teníamos el conocimiento, pero ahora es que tenemos el conocimiento que salimos de la maldición de la ley, salimos de la maldición de con el sudor de tu frente ganarás el pan, y ahora tenemos que mirar nuestro trabajo como una bendición, como algo que a nosotros nos va a producir alegría, nos va a producir gozo, y que de ahí va a surgir el pan para nuestra casa, un pan ganado con alegría, y que a su vez vamos a poder dar a otro, entonces nosotros ya volvemos, no volvemos cansados y agitados y malhumorados, sino que ahora volvemos con alegría, porque venimos del lugar de bendición que Dios nos dio, nuestro trabajo, y volvemos a la casa con alegría. Entonces abraza a sus hijos, abraza a su esposa, besa a sus niños, entonces ya nadie dispara, todos se acercan. Entonces una cosa es el trabajo sin Jesús, y otra cosa es el trabajo con Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Ustedes trabajan con Jesús, no están sin Jesús, ustedes van a su trabajo y el que está dentro suyo, el Señor, va con ustedes, y el trabajo que ustedes hacen tiene que dar a ustedes alegría en su corazón, porque en su trabajo ustedes encuentran un regocijo, es la bendición, lo que Dios le dio, y cuando hacen su trabajo lo hacen como para el Señor, como para el Señor. Por eso Pablo dice, el que hurtaba, el que decía, no, a mí no me gusta trabajar, bueno, tiene que descubrir que el trabajo ahora es una bendición. Antes puede ser, pero ahora descúbralo, trabaje, y va a ver qué bendición que el trabajo le va a dar. Alegría dentro de su corazón y de ahí va a salir cosas para poder ayudar a su familia y aún ayudar a otro. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 33, dice así el apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No codicie nada de lo que ustedes tenían. Ustedes tenían oro, yo no se lo codicie, tengan oro, tenían vestido, tenían animales, tenían caballos, a nadie le pedí nada porque el que suple mi necesidad es Dios. Como le suple la necesidad a ustedes, a mí el Señor suple mi necesidad. Entonces dijo Jesús, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No, sea al revés, me puse contento que usted tenga y cuando usted recibió más, yo me puse más contento todavía que usted se ha bendecido. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a lo que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces cuando nosotros miramos el trabajo como una bendición, ya no como una maldición, sino como una bendición y que nuestro trabajo lo tenemos que hacer como para el Señor y lo hacemos de esa manera, entonces nosotros podemos volver con alegría. No solamente nosotros podemos volver con alegría, sino que descubrimos que no solamente puede servir para nosotros, sino también para el que necesita. Y Pablo dice así, yo les he enseñado que trabajando así, mirando el trabajo como una bendición y no como una maldición, se debe ayudar a los necesitados. Quiere decir que en lo que usted posee y recibe, tiene que estar pensando cómo va a ayudar al que necesita. Y usted dice, con lo poquito que gano, ¿acaso Dios no lo multiplica? ¿O nunca escuchó que Dios da pan al que come y semilla al que siembra? ¿Cómo se va a multiplicar la simiente si no da? ¿Cómo se va a multiplicar la bendición de Dios en su vida si la persona en lugar de dar y de ayudar a otro cierra su mano, cierra su puño, entonces quiere guardarse para sí mismo, entonces siempre va a tener lo mismo. Pero cuando el cristiano descubre la bendición de ser generoso y la bendición de da, entonces él abre su mano, no dice, si abro mi mano me quedo sin nada. Abre su mano, da al necesitado y Dios le va supliendo y le va dando más para aquel dé y cuando más da, Dios más le da todavía. Eso es algo que los creyentes tienen que descubrir, la bendición del dar. ¿Cómo es que Dios bendice cuando dé? Bendiciendo, te bendeciré. ¿Cómo es que cuando usted bendice a otro, Dios también lo bendice a usted? Dios también lo bendice. entonces Pablo decía así, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si nosotros estamos esperando siempre que no den y que no den y que no den Jesús dice es más bienaventurado dar. ¿Por qué más bienaventurado dar? Porque el que da Dios le da más y abre su mano al necesitado y Dios le da más. Por eso hay un proverbio el proverbio 19.7 que dice así al Señor a Dios presta el que da al pobre. No está diciendo que le dice al pobre te lo presto. Dice que le da pero para Dios cuando ayuda al necesitado y cuando da al pobre es como que se lo presta a él. Entonces como que Dios siente una deuda con aquel hombre o mujer generoso que ayuda al necesitado una deuda de Dios para con él y es imposible que Dios no cumpla. Entonces la persona da generosamente y da sin esperar de recibir porque no está esperando que se lo devuelva. Él lo da generosamente pero Dios está viendo. Dios ve cómo da si lo da con la intención de recibir el doble o recibir más o usted lo da porque ve la necesidad y generosamente lo da. cuando se hace así se da con un corazón generoso y se ayuda dice a Dios le está prestando. No, no pero yo no le presté a Dios yo le dio a él. Sí, pero para Dios es como que se lo prestaste a él. No te va a faltar la bendición de Dios porque es como que se lo diste al Señor. Él no se va a quedar con deuda. Nosotros humanamente podemos quedar debiendo pero Dios no le debe a nadie. Dios no le debe a nadie. Entonces dice Pablo en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo más bienaventurado es dar que recibir. En el libro de Colosenses capítulo 3 verso 23 dice lo siguiente escuche bien y todo lo que hagáis todo todo vinieron están trabajando en la iglesia las hermanas vienen a limpiar los hermanos van a sus trabajos labores diarias cotidianas las hermanas en sus hogares cuidando los hijos haciendo las cosas dice el apóstol y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres quiere decir que nunca tenía 17 está ganando plata conmigo no no usted haga su trabajo como para el Señor y haga el mejor trabajo el mejor trabajo pensando que usted lo está haciendo para el Señor y todo lo que haga hay hacerlo de corazón como para el Señor entonces usted ahora tiene que mirar que su trabajo su trabajo no solamente es una bendición para usted sino que su patrón es el Señor y de ahí el trabajo que usted haga tiene que hacerlo como para el Señor entonces tiene que hacer el mejor trabajo si plancha el mejor planchador si parcha el mejor parchador si arregla cosas el mejor mecánico y el trabajo que haga lo mejor ¿por qué? porque usted mira mira al Señor como su patrón y lo está haciendo como para Él dándole lo mejor y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís ¿de dónde vamos a recibir la recompensa? de Cristo el Señor no pero yo espero que mi patrón no espero del patrón mire como que está trabajando para el Señor y de ahí del Señor espere la recompensa Él sabe cómo cómo va a hacer en el libro de Mateo capítulo 6 verso 19 dice lo siguiente no os hagáis tesoro en la tierra por aquellos que con su corazón quieren atesorar no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón hacer tesoro en el cielo cómo hacemos usted tiene dinero si quiere lo pone en el banco porque ahí le va a dar algún dividendo le va a dar algún porcentaje pero cómo hace para poner en el cielo en el cielo no se coloca dinero ni plata ni oro ni perla sino que lo que se va juntando en el cielo son las buenas acciones y cada vez que usted ayuda al necesitado y cada vez que usted da al pobre y cada vez que usted extiende la mano a aquel que está pidiendo y de alguna manera usted le produce beneficio eso se está anotando arriba en su libreta de crédito en el cielo que Dios le da por eso dice hagan tesoro en el cielo todo lo bueno que ustedes hagan para otra persona eso se está anotando en el cielo ahí es donde está su tesoro en el cielo hacéos tesoro en el cielo hacéos tesoro donde esté vuestro tesoro así va a estar su corazón entonces volvemos al predicador yo el predicador dice Salomón fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él mire todas las obras que se hace debajo del sol y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu Salomón sin Cristo Salomón debajo de la ley pero nosotros hemos sido redimidos debajo de la ley por lo tanto miremos las cosas como Dios nos va mostrando con los ojos del Señor no mire más su trabajo como oh que fastidio sino comience a decir que bendición que es mi trabajo comience a bendecir su trabajo dele gracias a Dios Padre gracias por el trabajo que me diste gracias Señor y empiece a ver que su patrón no es el patrón natural sino que su trabajo es para el Señor y cuando haga su trabajo haga el mejor trabajo porque lo está haciendo para el Señor y usted va a ver la recompensa que va a tener va a volver con alegría en su corazón y nunca más se va a quejar de su trabajo si va a glorificar a Dios y dar gracias a Dios por ello ¿se entiende esto hermano? es importante que lo entendamos para que nuestra visión del trabajo del trabajo cambie cerramos nuestros ojos y oramos vamos a la presencia del Señor Cristo nos redimió de la maldición de la ley de tal manera que ya no estamos bajo maldición sino que estamos debajo de la bendición por la redención de nuestras vidas en Cristo Jesús cerramos nuestros ojos y oramos